Bienvenidos a México, El Marcha, mi nombre es Cristóbal Arroyo, resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador está marcando un paradigma en Latinoamérica y está uniendo lazos con distintos países, ya les está dando el ejemplo de cómo se trata a Donald Trump, les está dando el ejemplo de que México no es títere de nadie, ni siquiera de Estados Unidos, esto te lo platico en el tema de la postura de nuestro país en relación a Venezuela, ya están más líderes apoyando a Andrés Manuel López Obrador y están generando un bloque que podría cambiar la historia, esto y más aquí, El México, El Marcha. Bienvenidos a México, El Marcha, mi nombre es Cristóbal Arroyo, si no te has suscrito al canal te invito a hacerlo en este momento. Como ya te platicaba en la breve introducción de nuestro video, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador está rompiendo paradigmas y es que cada vez está estrechando más lazos con otros países de otras naciones y están sumándose a la doctrina del presidente en el tema de Venezuela, lo que implica un reto porque asumir la postura de México es ir en contra de la postura de Estados Unidos, no es siempre buena idea, ya ha habido naciones como Cuba, por ejemplo, que le han jugado la contra y se han generado bloqueos económicos. En este caso, el presidente de México ha sido muy inteligente y no ha generado bloqueos para nuestro país y no se han generado relaciones. Hay tensión en nuestra relación con Estados Unidos, pero no ha llegado a mayores por la inteligencia que ha puesto, por el trabajo que ha puesto el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y por este poder político que Andrés Manuel López Obrador está juntando ya en Latinoamérica, que sin duda va a traer nuevos tratados comerciales, va a traer nuevas rutas y va a beneficiar a cientos de productores, el que más países se hermanen con México, el que más países se unan a la causa. Pues bien, vamos directamente a la nota que te voy a platicar para que me acompañes con la lectura, que me acompañes en este caminar por el video de hoy. Dice, la doctrina de AMLO sobre Venezuela avanza en la región Vizcarra y Fernández en contra de la injerencia. El presidente de Perú y el candidato argentino acordaron que se sumarán al rechazo de una intervención militar, avalando una postura neutral. Esto, pues, lo que te decía, Estados Unidos pretende intervenir Venezuela, ya no quieren ser espectadores y van tras el petróleo de esta millonaria nación. Dice, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, se reunió este viernes en su despacho con el candidato presidencial argentino Alberto Fernández y le confirmó que no apoyará una intervención armada en Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, se reunió este viernes en su despacho con el candidato presidencial argentino Alberto Fernández y le confirmó que no apoyará una intervención militar. No puedo decir esta palabra porque me censuran, sin embargo, tú la puedes leer conmigo. Dice, en Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro, siguiendo los pasos del presidente Andrés Manuel López Obrador, ese presidentazo que tenemos aquí, dice, quien viene impulsando una posición de no injerencia en asuntos externos. Lo que está planteando el presidente de la república es, ¿sabes qué? Deja los problemas de Venezuela para los venezolanos. México no se va a meter, ellos tienen que resolver su situación. Hay que recordar que el presidente Nicolás Maduro ya se ha sometido a elecciones, incluso, pues, perdió unas elecciones ya, esto en el congreso de su país, no precisamente su propia elección. Sin embargo, pues, esto señala que la democracia en Venezuela está avanzando, por lo que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, prefiere la no intervención. Entonces, ¿cómo queremos que Estados Unidos no se meta en nuestros problemas y nosotros meternos en los problemas de Venezuela? No está bien, sería tener una doble moral. Entonces, lo que el presidente manda, pues, es un mensaje de congruencia, manda un mensaje a Donald Trump de que no somos, no somos su patio de atrás, no somos sus títeres, no somos, en fin, no trabajamos para Trump. Eso le ha quedado claro al presidente y, pues, muchos más, como el presidente de Perú, el candidato argentino, pues, ya se están sumando también a la postura de Andrés Manuel López Obrador. Dice, como lo explicó, sus diplomáticos rechazaron la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pedido por el autoproclamado presidente venezolano, Juan Guaidó. Bueno, este, que, pues, que es muy amigo de Marco Cortés, el presidente del PAN, dice un convenio ideado por Estados Unidos en 1947, que en su artículo octavo autoriza a desplegar militares en zonas hostiles. Mire nada más qué conveniente que una zona petrolera, una zona con tantos millones, sea una zona hostil, ¿no?, qué conveniente para Estados Unidos que, pues, puedan intervenir en Venezuela. Dice, Vizcarra sacó el tema de Venezuela, por su cuenta y confirmó su cambio de rumbo. Coincidió en que la salida tiene que ser de los venezolanos y acompañándolos toda la región. Afirmó que, según lo confirmaron fuentes de la delegación y destacó su preocupación por el millón de inmigrantes del país caribeño que escaparon a Perú en los últimos años. Su postura lo aleja del gobierno de, perdón, su postura lo aleja del grupo de Lima, como se denominó a los 14 países en que en julio de 2017 se reunieron en esta ciudad para buscar una salida pacífica a la crisis de Venezuela. Pero, en enero último, empezaron a desmembrarse cuando López Obrador se apartó por considerar que las posturas planteadas constituían una injerencia en asuntos internos de un país. No queremos que se metan con nosotros, dejemos a los venezolanos resolver sus problemas y si ellos piden ayuda, pues el pueblo mexicano está para servir no solo a Venezuela, sino para tenderle la mano a quien lo necesite. Sin embargo, pues es claro que la decisión la deben tomar ellos y no gobiernos extranjeros. Un planteo similar mantuvieron estos años otros presidentes como el uruguayo Tabaré Vázquez y el boliviano Evo Morales, quienes este jueves habría recibido a Fernández en Santa Cruz de la Sierra, la ciudad oriental del vecino país. Alberto Fernández, favorito según todas las encuestas de alcanzar la presidencia argentina en los comicios de octubre, también promueve el principio de no intervención. Considera que el gobierno de Maduro no es una dictadura porque fue elegido en las urnas, pero lo calificó de autoritario y que cometió abusos, como lo señalados en el informe de Michelle Bachelet en la ONU. Para Maduro, cualquier crítica es mal recibida. En una entrevista con Folha de Sao Paulo, calificó de estúpidos a quienes lo acusan de dictador y no excluyó a su compañero de fórmula, Cristina Kirchner. Fernández llegó al mediodía al aeropuerto de Lima y en su comitiva se sorprendieron por ser recibidos contrato presidencial. Aun cuando todavía no se consagró, almorzó con los principales cámaras empresariales de Perú, entre ellas firmas petroleras e industriales que dominan la economía local y que le permitieron en julio volver a crecer 3.1%, el mayor registro de América Latina. Sin duda es una buena noticia que Perú esté creciendo, es una buena noticia que Perú se esté sumando a la postura del presidente López Obrador, que empieza a ganar fama. Ya es conocido en Argentina, ya es conocido en Perú. Incluso este candidato argentino, Fernández, pues ya lo ha mencionado en algunas de sus entrevistas, dice que lo admira, dice que quiere ser un presidente similar a Andrés Manuel López Obrador, quiere ser un presidente que luche por el pueblo, que luche por las causas sociales y que luche por regresar a su país la tranquilidad y darle una salida económica argentina que no le está pasando muy bien, por cierto. Esta es una nota del mismo gobierno federal, es la postura de México con respecto al tema de Venezuela, está un poco larga, pero te recomiendo visitarla y leerla por ti mismo. Pero, dice, México y Uruguay urgen a la sociedad venezolana a encontrar una solución pacífica a sus diferencias. Estos gobiernos americanos, pues ya saben lo que quieren hacer en Venezuela. Y bueno, pues al final te platico lo que es estar en contra de Estados Unidos. Ya diplomáticos cubanos en la ONU fueron expulsados por Estados Unidos, pero ya regresaron a La Habana, o sea, quien se mete con Estados Unidos puede o corre el riesgo de ser expulsado de la ONU, corre el riesgo de recibir bloqueos, corre el riesgo de ser ninguneado por Estados Unidos. Es una fortuna que a nuestro gobierno no nos lo hayan tratado así. Pues bien, recuerda que la historia la hacemos todos, infórmate, actúa y pon a México el marcha. No te olvides de darle like a nuestro video, suscribirte a nuestro canal y nos vemos hasta la próxima. Gracias.